Charles Pfeisser, infancia y emigración. Charles Pfeisser, nacido como Karl Christian Friedrich Pfeisser, nació el 22 de marzo de 1824 en Ludwigsburg, Alemania. Fue el quinto hijo de un confitero alemán. A los 15 años, Charles, junto con su primo Charles Erhard, a causa de la Revolución de 1848, que tenía lugar entonces en la Confederación Germánica, emigró a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades cuando aún no había terminado su formación de farmacéutico. Llegaron a la ciudad de Nueva York en 1848, un momento en que la ciudad estaba experimentando una rápida industrialización. A pesar de todo, fundó en 1849, en sociedad con su primo Charles Erhard, en la localidad de Williamsburg, distrito de Brooklyn, una industria farmacéutica a la que llamó Pfizer. En 1849, Charles Pfeisser y Charles Erhard establecieron Charles Pfeisser & Company en Brooklyn, Nueva York. Tomaron prestado del padre de Pfizer la cantidad de U.S. 2,500 dólares, con la que compraron un pequeño edificio en la calle Bartlett, de Williamsburg, Brooklyn. La compañía inicialmente se enfocó en la producción de productos químicos finos, y su primera gran contribución fue la fabricación de ácido cítrico, un componente clave en la industria alimentaria. Ellos expandieron gradualmente su línea de productos, para incluir sales y odados. En 1857, el edificio se quedó pequeño, y la compañía construyó una nueva oficina en el centro de Manhattan. Once años después, cambiaron de dirección, mudándose al número 81 de la calle Maidenlane, cerca de Wall Street. Un dato muy curioso e importante de la historia, es que uno de los primeros teléfonos de la ciudad de Nueva York fue colocado en sus instalaciones en 1878. El verdadero guiró en la historia de Pfizer ocurrió en la década de 1950, cuando la compañía decidió cambiar su enfoque exclusivamente a la producción de productos farmacéuticos. Fue en esta época que Pfizer desarrolló la terramicina, el primer antibiótico de amplio espectro, en 1950. Este logro marcó el inicio de la incursión de Pfizer en la investigación y desarrollo farmacéutico. Charles Pfizer lideró la compañía durante un periodo en el que la investigación farmacéutica estaba floreciendo. Su enfoque en la innovación llevó al desarrollo de nuevos medicamentos que impactaron positivamente en la salud pública. Carl Pfizer visitó frecuentemente Europa para mantener contacto con sus proveedores de materias primas. Allí conocería a su esposa, Anna Hausch, con la que se casó en Ludwigsburg en 1859. Tuvieron cinco hijos, dos de los cuales, Charles Jr. y Emil, dirigirían la empresa a su muerte. La empresa se expandió en la posguerra, con la producción principal de ácido cítrico sintético, y con el tiempo pasó a producir antibióticos. La visión de Charles Pfizer y su dedicación a la calidad y la innovación establecieron las bases para el éxito continuo de la empresa. La adhesión a estándares rigurosos y el compromiso con la excelencia científica se convirtieron en valores fundamentales de Pfizer. Charles Pfizer falleció en 1906, pero su legado perdura en la empresa que ayudó a fundar. Pfizer se ha convertido en una de las compañías farmacéuticas más grandes y exitosas del mundo, y su contribución a la mejora de la salud global es innegable. Pfizer continúa siendo una de las principales empresas farmacéuticas a nivel mundial. Su liderazgo en la industria está marcado por una combinación de investigación y desarrollo, asociaciones estratégicas y un portafolio diversificado de productos. La sede principal de Pfizer está en Nueva York, y la empresa opera en múltiples países alrededor del mundo. Vacuna contra la COVID-19. Uno de los eventos más significativos relacionados con Pfizer en los últimos tiempos ha sido su papel en el desarrollo y distribución de una vacuna contra la COVID-19, en colaboración con la empresa de biotecnología BioNTech. La vacuna, conocida como Comirnaty, se ha convertido en una herramienta crucial en la lucha global contra la pandemia. Pfizer continúa invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para abordar diversas enfermedades y afecciones médicas. La empresa ha estado trabajando en áreas que van desde enfermedades cardiovasculares hasta oncología, y ha lanzado y continuado desarrollando medicamentos innovadores. En el mundo farmacéutico, las fusiones y adquisiciones son comunes. Pfizer ha estado involucrada en transacciones estratégicas, como la adquisición de empresas biotecnológicas y la formación de asociaciones para fortalecer su presencia en áreas terapéuticas específicas. Controversias. El Chantix, conocido como Champix en Argentina, un medicamento que se utiliza para ayudar a las personas a dejar de fumar, ha sido asociado con un mayor riesgo de eventos cardíacos, accidente cerebrovascular, ACV, y otros problemas cardiovasculares graves en fumadores que no tienen antecedentes cardíacos, según un informe publicado por la Canadian Medical Association, una entidad médica canadiense. Este informe se fundamenta en los resultados de 14 ensayos clínicos que involucraron a 8 menos 200 pacientes, de los cuales el 1,06% experimentó problemas cardiovasculares graves, en comparación con el 0,82% de aquellos que solo recibieron un placebo. En el año 2010, las ventas acumuladas de este producto alcanzaron los U.S. 755 millones. Ante estos hallazgos, la Administración de Alimentos y Drogas, FDA, de Estados Unidos anunció su intención de llevar a cabo pruebas clínicas adicionales para evaluar posibles implicaciones en términos de riesgo cardíaco. Neurontin Pfizer accedió a desembolsar U.S. 420 millones. Para poner fin a un litigio en curso en los Estados Unidos, relacionado con acusaciones de promover el Neurontin entre los médicos para tratar enfermedades para las cuales no estaba indicado. En el año 2003, este medicamento fue uno de los productos más vendidos de la empresa, generando ventas por un total de hasta 2.700 millones. Sin embargo, se descubrió que el 90% de las prescripciones en Estados Unidos no estaban respaldadas por ninguna de las indicaciones aprobadas, Celebrex. En el año 2004, Pfizer anunció que su fármaco para la artritis, conocido como Celebrex, mostró la capacidad de duplicar el riesgo de ataques cardíacos según los resultados de un ensayo de prevención del cáncer. Este anuncio se produjo poco después de que otra compañía farmacéutica, Merck, retirara del mercado un medicamento, el Biox, debido a razones similares. Ambos fármacos forman parte de la categoría de inhibidores selectivos de la COEX-2, al igual que el producto de la compañía, el Bextra. Un analista de la Prudential Equity Group señaló que sería pertinente cuestionarnos si, en este momento, el retiro del mercado del Celebrex y el Bextra podría considerarse. Sin embargo, Pfizer no mostró intenciones de retirar el medicamento del mercado, especialmente porque en 2003 generó ganancias de 1.900 millones con el Celebrex y obtuvo ingresos de unos U-687 millones en el mismo año por el Bextra, ambos lanzados al mercado en 1999. Responsabilidad social corporativa. Pfizer ha demostrado un compromiso significativo con la responsabilidad social corporativa y la equidad en el acceso a la atención médica. Ha participado en iniciativas para abordar desafíos de salud global. En la actualidad, Pfizer sigue siendo una fuerza clave en la industria farmacéutica global, tanto por su compromiso con la innovación como por su contribución a la salud mundial. Su destacado papel en la lucha contra la COVID-19 ha reforzado su posición como un líder en el desarrollo de soluciones de atención médica a nivel mundial. La vida de Charles Pfizer es un testimonio de la capacidad de los inmigrantes para contribuir significativamente al tejido empresarial de Estados Unidos. Su espíritu emprendedor, visión y compromiso con la innovación han dejado una marca indeleble en la historia de la industria farmacéutica. Desde humildes comienzos hasta convertirse en un líder visionario, la vida de Charles Pfizer es una fuente de inspiración. Prepárate para el próximo episodio de nuestra serie de líderes visionarios. No te pierdas la oportunidad de conocer la inspiradora vida de Jack Ma, fundador de Alibaba, en nuestro próximo vídeo. Asegúrate de suscribirte para no perderte el apasionante relato de Jack Ma en el próximo episodio.